Ahí te van llamando por nombre y te van diciendo, tú no eres, no estás eliminado. ¿Están diciendo así? Dicen primero como, por la votación de todo Colombia y Latinoamérica, Panamá, Italia. La máxima votación, y ya, y empiezan a llamar. ¿Y no dicen porcentajes? No, dicen los más votados. Primero. Buena madre, bacano saber el porcentaje. ¿Ah? Bacano saber el porcentaje. Obvio. Sí. Lo que sí sé es que de Marta y yo fuimos los más votados. Claro. O sea, fuimos conmigo. Claro, ¿por qué no votaron de primero? Pero ya dijeron así, los más. Solamente, no dijeron ni el más ni el más, sino los más. Los más votados. Así, sí. Sabrón. Claro, que ahí salieron de primero. Y salieron enseguida. Sí, no, fue una chimba. No, y lo más rico es que ahí de frente se puede decirle en directo un mensaje a uno a la familia de uno. ¡Ay, qué bonito! Que están ahí pendientes y todo. Ay, qué bacano. Yo creo que lo único bueno de eso es uno ver el apoyo que tienes de Colombia y el mensaje a tu familia. Claro. No, yo soy honesto para mí y no verlo con pretensión sin nada, sino como un mensaje bonito de que se están haciendo las cosas de acuerdo a una mayoría, por lo menos. Obvio, obvio. Acá, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, eso me llena mucho. Y me motiva como a seguir adelante, seguir motivado. Con tu forma de ser, claro. Sí. Seguir adelante. Lo que tú dijiste tiene mucha razón. Uno acaba, va en equipo pero solo, ¿me entiendes? Es real. Porque definitivamente la votación no es por equipo. Y es que al final tú misma te puedes echar la soga al cuello en creer que porque es que estoy con mis amigos. Sí, no. La gente está viendo otra visión de decir, no hay una realidad, ¿sí me entiendes? Y sí, es bonito el equipo, es bonito. Y esta votación a mí me dejó muchos mensajes. A mí también. Si el que anda con tal no funciona y el que no anda con tal funcionó y el que no entiende. Ser independiente y mostrar tu verdadera, sí, ya. Yo sé decir, pues hay cosas que comparto. Por lo menos tú eres una persona muy radical y si tú empiezas a mirarte también más por ahí, eso te va a ir mucho mejor. De ser radical y cuando tengas que decir algo a decirlo, no, porque sí, porque a veces todo se siente cuando uno quiere como darle un sí a alguien que realmente uno sabe que no es así. No, yo no. Y eso lo ve la gente, lo ve Colombia y dice como, mamá. Hay que ser real, no por uno molestar, sino que la gente sabe que tú estás diciendo la realidad. A mí no me da para irme por algo que no siento. No. Exacto. Pregúntale a Donela, por favor. No dejes ir a las baterías. Bebé, en la sala. Y si tú miras a José Miel, que fue seleccionado por Colombia como los menos votados, ayer quedó de tercero. ¿Y sabes por qué? Porque la gente vio como la gente, digamos, aquí dentro de la casa. Es que una cosa es la acusación de la casa y otra cosa es la acusación de la gente. Y la gente siempre va a estar en contra de lo que muchos de la casa están diciendo porque saben que no es real. Claro, y se ven. Y se ven. Y se ven. ¿Quién sabe quién hablando con quién? Por eso lo que yo le decía. La verdad, Colombia es el que ve todo. ¿De acuerdo a la visión que yo te di ayer que me dio Dios? ¿Cuál fue? ¿Mira qué? Mira más allá. Mira más allá. Sí, así es. Y yo le dije, Dios mío esa visión. Mira más allá. Y es real. Nosotros miramos solo aquí, aquí, aquí. Es que es así. Yo lo vi así. Claro. Pero tú no estás viendo el otro espectro. Como si en cámaras acá. Obvio. Hay que ser real, veraces. Lo que yo siempre he dicho. Si usted sabe que hizo un héroe listo, lo dice. Pero si no lo hizo, no lo reconozco porque si no es así. ¿Por qué? Porque otro dice, sí lo va a reconocer. Buenos días, Juli. Claro que sí. Entonces es como eso. Entonces mira. Buen día, papi. José, José Miguel que había sido seleccionado la vez pasada por menor votación, que va ayer de tercero. Siempre. Casi siempre pasa eso. Porque a verdad no pasa nada. Y Sebas, que también quedó de menos votado, que va ayer de después de ti. Después de ti, Marta. Sí. Entonces. Ahí es donde dice uno. ¿Qué está pasando aquí? Sí. No, en serio. ¿Qué, Juli? Ya lavamos esto. Lo que sí tenemos que hacer es dejar la cocinita limpia cada persona que entra. Sí, yo ya lavé mis cositas. Que entra. Julián, estamos cada uno haciendo el desayuno. Me imagino ayer mi esposa era así ahí. No, Dios. No, eso tiene que ser una paridera para la familia de uno. Gracias, amiga. Y así como lo sufre uno, lo sufren ellos igualito. Total. Total, 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 pero chévere. Buenos días. Buenos días, papito. Buenos días, papito. Buenos días, papito. ¿Cómo amaneces? Bien o no? Bien, muy bien. Hicimos cada uno su desayunito, baby. Con un huevito. ¿Cómo estás? Ya un huevito sedito. Buenos días, papito. Voy a hacer un poquito de cardio y me hago. Ok. Y jamoncito, coge. Pretendo hacerme huevo, jamón y una poquita de agrega. Yo me diste así. Y pique. Ve y pica ahí, ahí es porque se está como dañando el jamoncito. Eso va, lo voy a hacer. Mijo, aprovecha. Y mejor hazlo y lo guardas. Dime, amor. Hazlo y lo guardas, ¿no? ¿Lo quieres dejar de último? Tienes razón. Mejor desayuna y después hazlo tuyo. Los sarténcitos lavémoslos para que el que venga encuentre limpio. Yo ya los dejé limpios a él mismo. Ok. Yo te dije una pequeña, me diste la grande amigo. Ay, igual la pequeña me la sorbí. Valió la pena el esfuerzo de tu familia, ¿viste? Ahí se ve, papi. Total. El apoyo moral, físico. Bueno, moviendo masas y todo el mundo. Yo imagino, yo imagino hacer la campaña allá afuera. Ah, María. Una locura. Toda la familia metiéndole. Pero acá no, de pronto ustedes se tienen gente en el medio porque mueven masa, ¿ves? Por ese lado chévere. Sí, claro. Yo no sé qué están haciendo mis hijos con mis redes sociales. ¿Tus hijos mueven redes? Pues mi hijo tiene como 20 mil seguidores. Ah, bueno, ya eso mueve. Sí, él sabe. 20 mil son medio estadio lleno. Sí, 20 mil seguidores. Bueno, mi hija tiene 26 mil, pero ella tiene como un año que no lo mueve. ¿Quién te maneja tus redes? En ese momento me lo está manejando mi hija, tiene la clave mi hija, mi hijo y una chica que me ayuda con... Pero ellos por lo menos te postean todo lo que esté pasando acá. Sí, pero tengo una muchacha especialmente para eso. Perfecto. Tienes que recordarle, bueno, ya saben, las cosas manejando las redes, necesito que activen cada post, cada cosa, cada situación que estás viendo aquí. Y en TikTok es donde más la sube. Sí. Tienes que decirles que vayan a TikTok a ver cada una de tus semanas, porque todos tienen una semana cada día. Está caliente. Sí, está caliente. No tiene un día relevante aquí, pero lo tienen en red ya. Claro, subirlo. Sí, una muchacha me está ayudando con ese tema. Eso. Directamente, ¿no? A postear lo que suban. Bueno. Yo antes de venirme aquí le subí el cargo a la que era mi comidita, antes de su cargo solamente era llevar mi agenda, postearme las cositas, responder comentarios, pero yo ya le dije que tu trabajo va a ser literalmente ser yo aquí, tú tienes que estar pendiente de bits todo el día. Le subí el sueldo. Mañana que llegue el mercado, miro que algo de almuerzo, para hacerle comidita mañana que llegue el mercado, miro. No, que quieras algo que tú sepas que queda delicioso. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de Bix. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de Bix ya.